Los grupos subversivos del FMLN-FDR realizaron acciones de terror en contra de la población salvadoreña. 39 personas heridas, 3 muertos, destrucción parcial de una gasolinera, así como daños al Ministerio de Defensa y varias viviendas particulares, fue el resultado de 5 coches bomba dejados por los extremistas. Elementos terroristas del FMLN, en su celebración del Día Internacional del Trabajo, causaron la muerte a dos personas e herieron a por lo menos 17, a través de la colocación de un artefacto explosivo que fue detonado cuando pasaba el bus Placas 33871 de la Ruta 112, que hace su recorrido de Senzuntepeque a San Salvador, a la altura del río Cañas, jurisdicción de San Isidro, a inmediaciones del kilómetro 66 en el departamento de Caballas. Ocho campesinos, incluyendo dos niños, murieron esta mañana como consecuencia de una emboscada que realizaron guerrilleros del Frente Farabundo Martí, según lo declarado por heridos en el mismo ataque, ocurrido en la carretera que de Santa Ana conduce a San Pablo Tacachico, en el departamento de Veralibertad, a la altura del cacerío El Resbaladero, sitio donde habían colocado dos minas Claymore, que fueron activadas en el instante que pasaba el microbus Placas Particular 118.714, color gris oscuro, que transportaba pasajeros a diversos caceríos de la zona. Otro cuadro dantesco fue creado por los terroristas del FMLN cuando asesinaron a cuatro personas e hirieron a 22 más, mediante cargas explosivas que colocaron junto con pancartas en el cantón Guadalupe La Zorra, jurisdicción de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, lugar donde también derribaron postes del tendido eléctrico y destruyeron transformadores de energía. La menor Erika Esmeralda Morales, de 10 años de edad, murió de un disparo lanzado por terroristas del FMLN, al momento que hostigaron posiciones de los efectivos de la Fuerza Armada que dan seguridad en la ciudad de Berlín, en el departamento de Usulután. Karina Lisset Castillo, de 11 años, resultó muerta a raíz de un hostigamiento perpetrado por terroristas del FMLN al cuartel de la Policía Nacional de la colonia Sacamil, en la ciudad capital. La acción fue realizada por los extremistas con fuego de morteros, los cuales hicieron impacto en edificios y viviendas aledañas a la guarnición militar. Además, seis personas resultaron heridas a causa de las esquirlas lanzadas por los artefactos. Un duro golpe a los planes terroristas del FMLN constituyó el descubrimiento de un amplio arsenal de armas y equipos bélicos desmantelado por la Policía Nacional en una casa de seguridad localizada en el pasaje Contreras de la 2ª Avenida Norte, Colonia La Rábida, en esta capital. Entre el material decomisado, en su mayoría de fabricación soviética, figuran 343 fusiles AK-47, tres ametralladoras del mismo calibre, 117 pistolas de diferente calibre, 268 yataganes para fusil AK-47, 10 lanzacohetes RPG-7, 30 RPG-18 y 5 MZ-2A-2, 50 granadas fragmentarias, dos subametralladoras CZ-23 calibre 9 milímetros y una UCI, más de un millón de cartuchos en su mayor parte para fusil AK-47 y gran cantidad de material para la fabricación de artefactos explosivos. Una información responsabilizada por la Agencia Internacional de Noticias Associated Press AP, publicada el 31 de julio desde Tegucigalpa, Honduras, detalló que las Fuerzas Armadas de ese país acusaron el lunes a Nicaragua de utilizar el territorio de Honduras para enviar armas a la subversión izquierdista de El Salvador. El vocero militar, Coronel Manuel Suárez, dijo que el trasiego de armas de Nicaragua a El Salvador quedó al descubierto el sábado cuando incautamos gran cantidad de fusiles de asalto y pertrecho de guerra que salieron de Nicaragua con destino a los grupos subversivos salvadoreños. Informó que un supuesto subversivo, identificado como Mauricio Ernesto Hernández Rosales, de 54 años, murió a tiros y otros dos huyeron tras enfrentarse el 29 de julio a una patrulla hondureña en el Mulular, pequeña localidad a 100 kilómetros al noreste de Tegucigalpa. Suárez dijo que fuerzas combinadas de la policía y el ejército descubrieron un buzón con 60 fusiles AK-47 de fabricación soviética, 104 cargadores de calibre 0.30 milímetros, además de 64 portafusiles y 50 yataganes. Todo el armamento es nuevo y procedía de Nicaragua e iba dirigido al Frente Farabundo Martí de El Salvador, subrayó Suárez. Informó asimismo que el Frente Sandinista usa un corredor en Honduras para el trasiego de armas a la subversión izquierdista de El Salvador que abarca cinco provincias hondureñas hasta finalizar en los campamentos de refugiados salvadoreños de Honduras. Suárez aseguró que los campos de Colomoncagua, a menos de 40 kilómetros de la frontera con El Salvador y donde permanecen unos 10.000 refugiados de esa nacionalidad, son utilizados por el Frente Sandinista para enviar armas a los subversivos de este país. Seguimos investigando la situación en forma exhaustiva. Aún no hay detenidos, pero continuaremos nuestra lucha por erradicar el trasiego de armas de Nicaragua a El Salvador, agregó el jefe militar hondureño. Por otra parte, una vez más ha quedado el descubierto la injerencia sandinista en el conflicto armado que vive el país al ser localizado por la Fuerza Armada de Honduras un furgón que transportaba armamento de Nicaragua y que se dirigía a El Salvador para abastecer a los grupos terroristas del farabundo martí. Un comunicado oficial del ejército hondureño informó que unidades militares capturaron el camión Placas Salvadoreñas Comercial 62.255 con armamento y otros pertrechos de guerra en el sector de la Aduana El Espino, jurisdicción de Choluteca y fronterizo con la República de Nicaragua. En forma aparente, el vehículo transportaba legalmente equipo de oficina, pero al ser registrado por las tropas hondureñas, éstas detectaron paredes falsas por lo que procedieron a su desmantelamiento encontrándose armas de todo tipo entre los que figuran fusiles AK-47 de fabricación rusa, subametralladoras UCI, lanzacohetes RPG-7, mortero de 60 milímetros, granadas de mano, equipos de radiocomunicaciones, materiales para la fabricación de explosivos y manuales de instrucción para el uso de armas de combate y propaganda del FMLN. El comunicado hondureño que ha sido difundido a la opinión pública, tanto nacional como internacional, aclara que las Fuerzas Armadas de ese país no permitirán que grupos subversivos utilicen su territorio para el trasiego de armas. Otra muestra de la intromisión del gobierno sandilista en el conflicto interno salvadoreño es el tipo de armas usadas en el ataque dirigido al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada el 30 de octubre a las 9 de la mañana, el cual fue un completo fracaso, pues de los 16 artefactos explosivos lanzados, ninguno hizo blanco en las instalaciones militares y las víctimas fueron siempre civiles, donde murió un empleado de una gasolidera identificado como José Ernesto Vázquez. En el mismo lugar resultaron heridos dos adultos y un menor de 8 años de edad que podría perder una de sus piernas. Otro explosivo hizo impacto en el local del Pollo Campero, donde fue herida otra persona y provocaron daños calculados en más de 50 mil colones. Cerca de la cancha deportiva, otro dos explosivos hirieron a dos trabajadores de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, DUA, y una señora identificada como Ana Dora Aguilar, vendedora de frutas, también resultó herida. Próximo a este lugar cayó otro artefacto que hirió al señor Concepción Hernández cuando esperaba el autobús. Además de un empleado del Estado Mayor y cinco pasajeros de un autobús también fueron heridos. Varios fueron tallados también durante la acción terrorista al ser alcanzados por las explosiones. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Coronel Redé Milio Ponce, mostró fotografías de los dirigentes terroristas Joaquín Villalobos, Roberto Roca y Chafik Handal en los campos de entrenamiento sandinista, conociendo la utilización de ese tipo de arma. La Fuerza Armada, por mi medio, condena enérgicamente este tipo de actos terroristas que van contra la población civil más que todo. Ya que los daños que han provocado en la población han sido de un muerto y 15 personas civiles heridas. Dentro del Estado Mayor tuvimos un empleado civil herido, leve. No tenemos ningún daño dentro de las instalaciones del Estado Mayor. Esto demuestra la deficiencia militar del FMLN. Esto demuestra que únicamente pueden tener alguna presencia con actos terroristas como los que nos estamos presenciando este día. ¿Qué es lo que busca entonces? Busca nada más la propaganda. La propaganda que les venga a dar imagen en el exterior. Pero este no es ningún hecho de carácter militar. que busca también levantar la moral de muchos de sus combatientes que se le están desertando y levantar la moral de muchas organizaciones de apoyo o de fachada que están trabajando en la movilización de masas principalmente aquí en la ciudad capital. Asimismo la Fuerza Armada pide a los gobiernos del mundo y a las organizaciones que defienden los derechos humanos que condenen este tipo de actos terroristas o que solo traen luto dolor y muerte a nuestro pueblo. Vuelvo a repetir han salido un muerto y 15 vivos de la población civil. Esto es solamente un respaldo para que todos despierten y salgan más de las tinieblas donde se encuentran muchos que están de parte del FMLN ya que hoy en día estamos entrando a tiempos democráticos y espero de que este video se ha infundido y compartido por todos ustedes que están suscritos a el canal. Este video lo acabamos de publicar y lo vamos a republicar y son libres de descargarlo para que se lo compartan a todos los hermanos salvadoreños sobre todo aquellos que todavía no quieren salir del engaño en donde el FMLN los metió. Podemos decir entonces que el FMLN continúa cumpliendo su plan terrorista el que denunciamos oportunamente en la conferencia recién pasada. Viene a comprobar también una vez más que el FMLN miente y miente a la comunidad internacional y miente a la opinión pública internacional al estar hablando de paz y defensores de la democracia en nuestro país porque los hechos demuestran otra cosa aquí en El Salvador. Por eso la Fuerza Armada quiere reiterar una vez más a nuestro pueblo que vamos a reaccionar con todos los mecanismos legales y los medios legales que disponemos para poder enfrentar este terrorismo indiscriminado del FMLN quiero aprovechar también para decirles que este tipo de armamento casero que así lo llaman ellos no son fabricados aquí en El Salvador son fabricados en Nicaragua tengo aquí unas fotografías esto es lo que ustedes pudieron ver hoy en la mañana en la Plaza Suiza o sea varios tubos que son los morteros caseros puestos en cajas de madera aquí lo están probando en Nicaragua y aquí lo están probando desde tierra aquí tenemos en esta fotografía el que suponemos que es el técnico que es una persona de origen por los rasgos que tiene de origen asiático podría ser vietnamita podría ser chino y en esta prueba que estaban haciendo en Nicaragua estaba presente el terrorista que últimamente se ha disfrazado de diplomático Javier Lobos está también Roberto Roca está también el señor Samayoa y por aquí en otra fotografía esto de nuestra que es en Nicaragua es un vehículo de fabricación rusa y está también en estas pruebas el otro señor que anda diplomático Chafik Handal y aquí se ve más claro todavía el señor Chafik Handal y está otro terrorista que se llama Jonás estas pruebas las hicieron en Nicaragua entre el mes de mayo y julio de este año aquí está otro vehículo lástima que estas fotografías no son tan claras aquí aparece un vehículo el vehículo que les hablo que es de fabricación soviética aquí también están los otros tanques al fondo que son los que utiliza el ejército saminista pero lo que estamos pendientes es que en algún momento y esto si es va a ser muy destructor que empleen este mortero este se va a ir cargado de mucha carga explosiva nosotros le calculamos el calibre de 155 milímetros por el momento aquí en el país entonces únicamente han utilizado el mecanismo que tiene varios morteros que es este el que vieron ustedes en Plaza Suiza y este que se logró desactivar en el parque Saburo y Lago ya frente cerca de Casa Presidencial la vez pasada que también iba montado en un vehículo y todos los tubos iban dentro de un barril con esto viene a demostrarse una vez más la injerencia del gobierno sandinista en los asuntos internos de Salvador y apoyando al FMLN es por ello que nadie puede negar la injerencia de Cuba y Nicaragua en el conflicto interno que vive nuestro país muestra de esto es el reciente decomiso de armas soviéticas chinas norcoreanas húngaras y otras que son una clara muestra del compromiso que une al FMLN con los países del bloque soviético esta injerencia es la que día a día entorpece el desarrollo del proceso democrático cerrando con ello las posibilidades de cristalizar la tan ansiada paz por ello desde todo punto de vista es tu trabajo joven salvadoreño quitarles el poder en el año 2 también en el año 1992 nosotros les quitamos sus armas ahora es tu trabajo sacarlos de la asamblea legislativa llevarlos a juicio y que paguen por todo el daño que le hicieron a nuestro hermoso país ya que estamos dispuestos y creo que este llamado podría ser a decirle a los demás veteranos de la fuerza armada que hablen que ya no se callen porque el tiempo de hacerles juicio ha llegado y creo que vamos a continuar haciendo más videos y mostrándoselos cómo y quién era el FMLN en aquellos tiempos engañó a miles de jóvenes y los llevó directamente a la muerte es condenable la intervención nicaragüense mediante el abastecimiento de material bélico a los terroristas del FMLN el cual es utilizado para seguir cegando las vidas de miles de inocentes salvadoreños el pueblo salvadoreño rechaza rotundamente el terrorismo del FMLN y la intervención sandinista que está llenando de terror dolor y muerte a las familias salvadoreñas les queda claro pueblo salvadoreño es triste tener que pasar estas transmisiones pero creo que el momento es oportuno tenemos libertad de expresión saludos y que Dios me los bendiga